Hola gente de Fortnite salvar el mundo, les vengo a traer el testeo de esta arma Como están viendo, esta es una arma que nos dan en el evento de Fortnite Les recomiendo hacer esta misión en una misión de poder bajo O si no, quitarse los supervivientes si no tienen a alguien que sea de poder bajo Dicho esto, vamos con el videíto Bueno gente, aquí ya tenemos la ermita Como ustedes están viendo, la ermita es de galleta con malvaviscos por dentro O no sé que sean las cosas de adentro, apagamos aquí un momento el movimiento Pero bueno, el bastoncito de caramelo también lo tenemos por ahí Dicho eso, nada, aquí ya tengo la ermita 130 full perks Los perks que le tengo puestos, Dios, son de una arma que nos saque de ahí mismo Y el sexto o el ventajista clave como lo conocemos Yo lo dejaría a sí mismo porque creo que a la mayor cantidad de personas le va a venir así Y lo vamos a probar con este Dicho eso, el sexto perder y se elimina enemigos con esta arma puede generar Go menolas curativas que puede recoger Vamos a ver que tal nos va y nada Esta misma ventaja la tenemos en la metralladora ligera de maíz dulce Que podemos ver, eliminar enemigos con esta arma puede generar caramelo curativo que puede recoger Dicho esto, vamos con el testeo Ok gente, aquí estamos junto con Ariel y vamos a testear la arma Ariel la va a testear por ahí, yo la voy a testear aquí Con los cascaritas y vamos a ver que tal va Dicho eso, el equipo que traigo ahora mismo lo voy a poner en la parte de la derecha de la pantalla Y son cáscaras 160 Eh, revienta, está reventando Dos balas y quitamos a uno de los que tira huesitos A los gordos, a ver, vamos a ver que tal va Primero que tire los regalitos de navidad Que viene bien para el cuerpo Ok, ya este de aquí que está más cerca Una bala y F Esto son los caramelos que supone que nos van a dar, eh Y no lo puedo obtener Ah, vale Con que pasemos de al lado ya nos cumple, eh Los caramelos no nos dan y nos curan Nos curan una cantidad de vida aceptable Vale, estamos reventando por aquí Reventando por acá Lo que sí, la velocidad de carga tiene una gran velocidad de carga No se tarda nada en cargar Y el daño que tiene Hombre El daño que tiene, mira eso El daño que tiene Una bala Una bala Una bala Una bala Bueno, a este tontito Más de una bala le vamos a dar Dos balas Nada, ahora esa de carga Es súper rápida No tarda nada en cargar Y vamos a ver ahora mismo con un bruma Corremos Corremos Saltamos Y el brumita por aquí Ok Una en la cabeza No le cuenta el índice crítico Dos No hay índice crítico Tres Sigue sin índice crítico Lo que sí le pusiera Eh Tamaño de cargador Porque Las balas que tiene Eh Tarda, tarda, tarda en cargarse Tarda en cargarse Un poquito, eh Tarda en cargarse un poquito Así que nada A ver otro aquí Ok, la puntería la tengo jodidísima Así que Ese no es el problema Del arma, eh De la puntería No sé qué mal Ok, vale Ahora mismo vamos a ver Si nos sale un caramelo Y probamos Cuánto de salud Uno del caramelito Lo reventamos por aquí Reventamos por aquí Ok, tenemos caramelos ya por aquí A ver qué tal nos va Y nada Reventamos 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 Seguimos reventando La velocidad de carga Pondría un tamaño de cargador Mejor Porque la carga La tengo súper rápida No tarda nada Y a ver Cuánto nos da 100 de vida Por cada caramelo Es decir 100 de vida Eliminaciones Con esto Una vida Calidad Nada Vamos a ver si encontramos Un bruma Y regresamos Ok gente Aquí tenemos un Un smasher Vamos a ver con cuántas Lo reventamos Y como ven La batería de tiempo La tiré muy arriba Y nada A ver si sube Y que se confiere un poquito La velocidad de carga La tiene súper bien No sé Si esto altera otra cosa Pero a ver Bruma Ven aquí Ven aquí La puntería Daño a la cabeza Ni tan mal A ver Que venga por aquí Que venga aquí mi compa El smasher A ver Los críticos Lo veo muy bien Además si Si es por aquí Ah mira La velocidad de disparo También es rápida No es automática Pero viene súper bien Yo creo que Si disparamos rápidamente Lo podemos bajar más rápido Si no Por un poquito de disparo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La pregunta ¿Nos da un caramelo El smasher? Le hemos reventado Y nos ha dado un caramelo El caramelo Como no nos bajó nada Pues nada GG Bueno Ariel 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 Le ha quitado el compa ¿Qué te parece el arma bro? ¿Qué te parece el arma? El arma me pareció bastante buena Para hacer una pistola Quita mucho El tamaño del recarguador Lo compensa con la velocidad de recarga Que recarga muy rápido Y para matar brumas y eso Viene bien Yo que lo combino con tormenta de kunai Viene bastante bien Ok Como lo escucharon La ermita está Pura y dura Calidad de una bala Hemos rematado A los cascaritos normales Se los baja de una bala Y nada El crítico lo tiene de calidad Nada más que decir Yo me despido con esto Soy Mark48 Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.